Uy, descendidísimo Wow Jujujujujuju Qué nivel Hola, hola, qué tal amigos Saludos y sean bienvenidos a esta nueva edición de Hablando Drums, yo soy Javi Banegas Javi y la batería, oh, Javi para todos los amigos de antemano, agradeciéndole a todos ustedes que están aquí conectados, que hacen parte de esta familia, de esta comunidad Que me dejan sus likes, sus mensajes, sus comentarios Su apoyo, su buena vibra, todo eso Entonces, pues muchísimas gracias A todos ustedes, si no lo ha hecho aún La invitación es a que se suscriba a este canal Javi en la batería, aquí en YouTube Suscríbase por favor Colóquenle, déle ahí Ponche esa campanita, pégale Plim, plim Y para que le lleguen las notificaciones De cada vez que yo subo este tipo de contenido Que usted Puede interactuar conmigo Mientras está en vivo, yo estoy en el chat Leyéndolos, entonces, pues chévere Creamos esta comunidad, creamos una conversación Entonces, y pues No me hace sentir tan solo, ¿no? Porque pues aquí Ruedado de luces y cámaras Y sí, me siento un poco Solitario, ¿no? Sí, que no se ha sentido solitario Ah, yo te vi, yo te vi, no me enteras Con los aplausos, obviamente Dejando la payacería a un lado Las tarjetas Que están saliendo aquí, estos posters Que están saliendo aquí, si uno lo sabe aún Son entrevistas que hice la temporada pasada Durante la pandemia Hice esas entrevistas con bateristas En vivo A través de mi canal de Instagram Por cierto, Instagram, Facebook y TikTok Javi.bateria Y me puede seguir también Entonces, estas entrevistas las hice en vivo Con esos mega, recontra, mega tops Bateristas Usted lo está viendo aquí En los posters que están saliendo Nombres fenomenales El Negro Hernández El Negro Hernández Wally Reyes Jr. Brendan Buckley Guasmo Huerta Bueno, Pablo Bernal Alex de... Bueno, Alex El compadre Alex Álvarez Es que se me van los nombres Pero está ahorita en el tour Con Fonseca Y el compadre tour Que si me estás viendo, hermano Muy buena onda Bueno, un montón de bateristas excelentes Que hablan de su vida Hablan de cómo empezaron Hablan de sus experiencias Para llegar al nivel donde están ¿No? Porque muchos de ellos son Super mega top Que están en tours Que están con artistas importantes Que están grabando Que viven de esto Entonces No se pueden perder estas entrevistas Definitivamente Bueno, volvamos a lo que vinimos Acabando esta sección Claro que sí Billy Cobham 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 Sí, Cobham Billy Cobham Esto lo sugirió el amigo Pancho del Rancho Tremendo nombre, ¿no? Pablo Pancho del Rancho Entonces el amigo Pancho me dijo Billy Cobham Y yo, uff Uff Que, claro ¿Quién no ha escuchado a Billy Cobham? Entonces, pues vamos de una vez con esto Cambiemos la camarita aquí Para que ustedes lo vean Esto, pues Lo subieron en 2017 Pero fue Ahí se ve Desde el 74 Yo ni siquiera estaba en los planes de De nadie No, yo no estaba en los planes De mis papás Seguro que no Por supuesto que no Entonces, pues Eso está súper viejo ¿No? El 74 Casi 500 mil visitas Y esto es Esto Vamos a empezar con esto Porque esto es oro puro muchachos Y obviamente Esto es VHS, ¿no? Antes de VHS Uff Brutal Más orgánico Que esto No se puede Esta sección de viento Es brutal Y la batería Hablemos de esta batería Por un instante O sea ¿Qué? Primero que todo El color amarillo ¿No? Súper emocionante Ese color Así Súper vibrante Me recuerda mucho Una batería amarilla Que estaba en la iglesia Cuando yo empecé Que era así Era una Yamaha Esta no sé cuál es Pero Esa es batería Genial Bueno, entonces ¿Cuántos tarros tiene? Tiene dos Tres Cuatro Cinco Seis Y dos bombos Más el Gong Que tenía allá Ehh Brutal Ehh Una batería gigante ¿No? Y perfectamente afinada Como se escuchó Abarcando todo el espectro Brutal Por un instante Pensé que esa era una camisa De Bob Esponja Y yo dije Bob Esponja En esa época Imposible Parece ¿No? No es Obviamente No Pero Pareciera ¿No? La camisa De Spongebob O de un Minion Pero ahí está ¿No? Las influencias Brutal Estos son músicos Las dinámicas ¿No? Casi Está por allá Bien en el fondo La batería Casi como A una batucada Brasilera Suena ¿No? Pero Brutal Y vaya Encendido ¿No? Pero Allá El man Va En el ride Encantado ¿No? Sería genial si me enfocara A la baterista Un segundo más Gracias Gracias cámara Gracias por hacerme caso Ese China Gigantesco ¿No? Como de 22 pulgadas Debe ser Suena Este set se me hace Muy 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 Parecía Obviamente Pero Como está tocando Él O sea Me imagino Que la influencia Si o si De Carter Buford De Dave Matthews Band Porque tiene El ride O sea Si para Bueno Ese es un China Pero él Tiene ese ride Ahí Obviamente Creo que los dos Son zurdos Entonces por eso Pero el set Como tal Como la configuración Y todo De una vez Yo pensé En Carter Buford Obviamente Billy Cobham Tuvo que haber sido La inspiración Para Carter Buford Obviamente Por la fecha Y por todo esto Pero muy Muy parecido El set ¿No? Ahí está Opa Si claro Que sabor Men La técnica Vea la técnica De los dedos Ahí Las dinámicas El control Que va a tener Eso ¿No? Así Que suene De esa velocidad Así Super controlado El sonido ¿No? Brutal Brutal El patrón Es Todo el movimiento Todo su lenguaje Corporal O sea Lo está expresando ¿No? No es solamente Como de la mano Técnica Sino Todo su movimiento Corporal Como que está Está metido En la música Eso es lo fenomenal De estos músicos Que creo que Falta un poco En el día de hoy Y es difícil Porque yo me veo A veces mis videos Tocando Y yo digo Javi Te ves muy Estático Pero es difícil Llegar como a ese Groove De sabrosura Ese nivel De sabrosura ¿No? Que se sienta Todo como Desde el cuerpo Como ¿Cómo es el nombre Este baterista? Ya se me viene Ya se me vendrá Pero ¿Quién es? Bueno Ya se me viene Pero Que también lo expresa Desde adentro Bueno hay un montón Pero El que estoy pensando No sé La técnica De dos Es fenomenal ¿No? Y vea como Un man mueve O sea Se mueve todo ¿No? Se va así Chin 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 Y también O sea Las dos manos Las tiene perfectas ¿No? La técnica Pero Pero como Como se mueve ¿No? Parece como Como lo siente uno Como uno quiere Como bailar Con el maná ¿No? Mira a mí Que está Fuerte El El Billy Qué chistoso Vea estos pianos Repletos de cinta Para que no se le vayan ¿No? Eso Tiene que ser Eso Es el propósito De estas cintas Ahí pegadas Es para que Para que no se vayan ¿No? Me imagino Tiene que ser ¿No? Todos estos sintetizadores De los setentas Claro Estas vainas Deberían haber pesado Como O sea Y esta vaina Suena fenomenal Y con un sonido Obviamente no HD Como ahora le llamamos High quality High definition Eh Sino era A lo que A lo que era ¿No? Mucho Mucha acústica O sea Todavía estábamos Como muy en los Principios de Acústica Y de Sonido Y de todo esto Microfonería Bueno Todas las técnicas Que hay hoy en día ¿No? Sobre lo que estamos Escuchando Súper Súper Orgánica Y súper Raw Así como crudo ¿No? Genial Esta se escucha Distorsionada Un poco ¿No? Al baterista Cámara Eso Por fin Uy Descendidísimo Que nivel No Este tipo Es un nivel Brutal Wow Los camarógrafos Estaban en un tránsito Brutal Se enfocan Se enfocan En cualquier cosa Uff Que brutal Este man Es un genio Y estaba pensando Ahoritica la gente Se enloquece Cuando ve Pues a estos manes Rápidos ¿No? Tony Robister O el mismo Aaron Spears O bueno Todos estos manes Que tocan brutal Y Pero Toda esta gente Viene de Billy Cobham ¿No? Este es como El papá De todos los pollitos Que brutal Como estaba haciendo Esos movimientos O sea Y es como Todo el movimiento ¿No? Parece como O sea Lo hace ver Tan fácil ¿No? Pero Uno lo pone En cámara lenta Y hacer O sea El tipo Pero lo hace ver Como tan Espontáneo ¿No? Y todo suena Perfecto ¿No? Vaya uno A hacer eso En la batería Brutal Wow No, no, no Esto está muy Muy brutal Muy brutal Escuchamos un poquitito más Porque este es un concierto De 30 minutos No lo vamos a escuchar Todo obviamente Pero Wow Que heavy Que brutal No, yo creo que Ya podemos dejar ahí Yo creo que ya El punto Lo tenemos Yo creo que ya La La idea La Sí, no Brutal Bueno, vamos con mis comentarios Finales Con los aplausos Obviamente Los comentarios Finales Comentarios finales Amigos, damas y caballeros Billy Cobham Uff Del 74 Este video ¿No? Que brutal Que sabor Para tocar La batería Que facilidad Se le ve ¿No? O sea Se ve como si Como si estuviera en el parque Y con el sentimiento ¿No? Esos músicos De esta era O sea De verdad Uno como que Sin verlos Sin escucharlos Solo Solo viéndolos ¿No? Uno ya como que Se impregna Esa frescura Al tocar ¿No? Y ese amor Al arte Como digo Creo que se ha perdido Un poco Ahoritica Hay muchas cosas Que uno ve Que O sea Sí, brutales Y geniales Pero 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 Estos manes La tenían Más clara Y esto fue hace Como más de 40 años ¿No? De 74 84 94 2004 2014 Sí, 40 y pico años Casi Casi 50 Ya casito Genial ¿No? O sea Hay que llegar Hay que volver otra vez A estos A los roots ¿No? A las raíces De esta vaina Yo creo Volver a ver A todos tus manes Bill Cobham Uno de ellos Obviamente Los papás del jazz Ginny Krupa Buddy Rich Bueno Todos esos tipos Que O sea Se les veía La pasión ahí ¿No? Estaban ahí Brutal 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 Bueno Esos fueron mis comentarios Finales Mis apreciaciones Finales Mis opiniones Finales Pero sí No Excelente Excelente Billy Cobham No, no Brutal No hay palabras Si usted tiene Comentarios Sugerencias Opiniones Análisis Extras Acerca de este video En específico O otros más Pues no dude De dejarlo en los comentarios Sigamos la conversación Sigamos ahí Pues la charla Y lleguemos a una conclusión De algo ¿No? Por lo tanto Muchísimas gracias Por estar aquí Recuerde suscribirse Javi La Batería Aquí en YouTube Facebook, Instagram Y TikTok Javi.Batería Me puede seguir ahí Si así lo desea Y pues nos vemos En una próxima oportunidad En una próxima video Reacción Si usted tiene sugerencias Déjelos ahí Yo los voy a hacer La video reacción Cuando llegue Y bueno Pues mientras tanto Nos vemos Gracias por todo Perdón por todo Y nos vemos En una próxima edición Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!